Música Me gusta por muchos motivos Coge uno muchas amistades y que lo conozcan bien a uno y que le conozcan las ideas Y yo paso sabroso con todos mis amigos Trabajo dos horas en lo que me toque sea reservando, sea haciendo cualquier obra ahí de mano, lo que sea Pero yo saco dos horas todos los días Yo no pienso sino en comer y en pregar a vivir sabroso con la gente Y yo no hago más Y evitar varias cositas que le han daño a uno Como por ejemplo no subir mucho al gallinero Comer por ahí frutica Sí, yo me alimento bien gracias a Dios Un hijo está pagando restaurante Yo no hago dinero por los tres golpes del día Pues yo siempre bregaría Entramele contándole cómo empecé yo Y que me ha ido bien Porque yo soy viejo y yo soy vitalizado en eso Que lo diga Mauro Rosita que yo trabajé mucho desde el principio en Batero Que no les dé miedo Yo me gusta porque Yo en un tiempo hablaba Yo era cliente de los que hablaba Pero tuve un inconveniente Y como que me da bien Para hablar al público pues Pero yo era el que Para hablar El alcalde siempre conoce Que él me conoció hablando Mucho Si yo he pasado bueno Gracias a Dios Con el grupo Yo asisto al programa Centro Día Desde hace por ahí unos tres años Que empecé en Batero ¿Cierto? Y asisto al programa Por una entretenición Entretenimiento ¿Cierto? De uno pues se entretiene Ya va oyendo hablar al que llega O yendo al amigo Ya hay raticos de distracción por ahí En la cuestión de baile O de canción O bueno Cualquier cosa Que esté dentro De la sala de presentación Entonces uno se entretiene Y ya uno pues Va pasando el tiempo Y entonces por una parte Y por la otra es Que también Al adulto mayor pues le está Está es como Como dijéramos Que hay un apoyo Para el adulto mayor ¿Cierto? Entonces que ese es el Que hay que lograr ¿Cierto? Que hay que Aprovechar esa oportunidad Para que el adulto mayor No pase sus años Así como tan aburridos Como llegan He mejorado digamos En el En el punto de De tener Un poquito Un poquito más De atención En lo que En lo que estoy haciendo ¿Cierto? En lo que pienso En lo que Y en lo que voy a hacer ¿Cierto? A ponerle más Más atención Y En cuando Hay puntos débiles En lo que hablábamos Aquí ¿Cierto? Hay puntos débiles Entre nosotros Los viejos ya Que Necesitamos también La colaboración De las personas Que estén De más poquita edad Al adulto mayor En En el En la forma De que Haya un poquito Más comprensión ¿Cierto? Comprender al adulto mayor De la forma que es En la forma que él tenga ¿Cierto? Bueno sí Muy buenas tardes Mi amigo Efraín ¿Cómo se le dijo? Soy gerontólogo Luis Antonio Inchala De la Universidad El Quindío Especialista en Gerencia De Salud La ley 1276 La ley 1315 La resolución 055 Habla de un talento humano El gerontólogo Es el profesional Universitario Encargado De articular Diferentes procesos En el centro de vida Por ejemplo En este momento Como gerontólogo Estoy manejando Todo el componente De educación gerontológica Todo el tema De que es el proceso De envejecimiento Que es la etapa La vejez Cuáles son los cambios Fisiológicos Físicos Psicológicos Cuáles son las afectaciones Mental que tiene El adulto mayor Todo esto se maneja Con el adulto mayor Se maneja con la familia E igualmente Se hace un trabajo Interdisciplinario Con el mismo talento humano Que trabaja con el centro vida Eso por un lado De igual forma Como gerontólogo Estamos manejando Todo el tema De la certificación Del centro vida Del municipio Estamos elaborando Todos los manuales De procedimiento Los formatos De manejo Todo el tema Del reglamento interno Y el manual De convivencia Para que el centro vida De Quinchía Que es un programa Muy bien pensado Logremos Al terminar el año Estar ya certificados De acuerdo A los estándares Y a los criterios Que pide la ley Y para ello La Secretaría De Salud Municipal Y con el apoyo Del departamental Que nos va a dar El certificado Con la ayuda de Dios Eso es todo El tema gerontológico Que hacemos Con los grupos Hacemos escuelas De familia Estamos apoyando Los encuentros Intergeneracionales Estamos dando también Charlas de promoción De la salud Presión de la enfermedad Todo el tema De habilidades para la vida Y se integra mucho Al equipo de trabajo Y se le capacita A la enfermera A la psicóloga A la actividad física A todos los profesionales De cómo trabajar Específicamente Con población adulta mayor Ya que es la especialidad Que es de la universidad Nos enseñan Como referente Exclusivamente El adulto mayor A nivel nacional Muchas gracias